El segundo pilar refiere a políticas públicas y a políticas sociales. Y en este pilar destacamos, en primer lugar, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, porque la calidad de una sociedad se refleja en cómo cuida a los más vulnerables. Así como en el periodo de gobierno 2005-2010, el Plan de Emergencia Social fue prioritario en el periodo 2015-2020, lo será este sistema, cuya finalidad es diseñar, promover e implementar políticas públicas destinadas a atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. Así explicaba el presidente Tabaré Vázquez la importancia del Sistema Nacional de Cuidados cuando hablaba en el discurso por cadena nacional de radio y televisión el primero de marzo, el día de su asunción. Pese a que este plan fue considerado el buque insignia del tercer gobierno frente amplista, el fin de semana pasado la bancada de diputados del oficialismo resolvió recortarle una parte de su presupuesto para reforzar a la ANEP. Se ha discutido mucho desde entonces, aparentemente el recorte se mantiene, pero ayer se dispuso que sea menor. Vale la pena examinar este tema que se convirtió en un eje de polémica, qué va a pasar con la implementación del plan, se retrasa su puesta en marcha, de qué manera se la adapta. Está con nosotros esta mañana Julio Vango, que es Secretario Nacional de Cuidados. Van Gogh, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar con ustedes. Vamos a explicar en primer lugar, no viene mal hacerlo, qué es el Sistema Nacional de Cuidados. Sí, me parece muy oportuno, en la medida que es una cuestión nueva. El sistema de cuidados hay que verlo de una doble perspectiva, como un instrumento para el ejercicio de un nuevo derecho de los ciudadanos uruguayos y por otro lado como una función social que viene a resolver un problema o intentar resolver un problema que la sociedad uruguaya está teniendo. Respecto a la primera dimensión en tanto de derecho, lo que se inscribe en lo que se ha llamado la nueva agenda de derechos que ha promovido los sucesivos gobiernos del Frente Amplio y tiene que ver con que todas las personas, y así lo va a sancionar la ley que está en el Parlamento si se aprueba, viene bien aspectada con un amplio soporte político de todos los partidos, lo que se hace es que todas las personas en situación de dependencia en Uruguay van a tener el derecho a ser cuidadas, independientemente de su condición económica o de otra índole. ¿Cómo se define entonces la dependencia? La dependencia se define por aquellas personas que están en esta situación cuando tienen una imposibilidad total o parcial de desarrollar actividades básicas de su vida diaria, es decir, comer, levantarse, bañarse, vestirse, salir de su casa. Cuando eso es extremo estamos en una situación de dependencia severa y si no hay grados de dependencia. Ahí tenemos personas mayores de 65 años que pueden por los achaques de la vida para decirlo de alguna manera, entrar en esta situación o personas con discapacidad de cualquier edad, desde un niño, un adolescente, también un veterano, que por el tipo de discapacidad puede entrar en dependencia. Hay que aclarar que no toda persona con discapacidad necesariamente es una persona dependiente. Por ejemplo, un ciego que tiene una limitación obviamente severísima, de un sentido como la vista, si tiene el curso de rehabilitación hecho, es una persona autoválida. Entonces hablamos de las personas con discapacidad no autoválidas. Y la otra punta están los niños y las niñas de 0 a 3 años que están en una situación de dependencia pero por una razón distinta y es que no han adquirido la plena autonomía porque están arrancando el ciclo vital y es una etapa particularmente donde deben ser protegidos y cuidados. Eso en cuanto a la dimensión de los derechos. Y en cuanto a la dimensión de la función social, del cuidado, tiene que ver con que nuestras sociedades, esto ya ha sido ampliamente conocido por la audiencia, están en un proceso secular de transición demográfica donde tenemos por un lado una baja tasa de fecundidad, una baja tasa de mortalidad, una alta esperanza de vida. Eso genera una estructura de edades de una sociedad más envejecida. Pero yo siempre me apuro a decir que esto no es un problema necesariamente sino que habla bien de sociedades que puede vivir más la gente porque la calidad de vida promedio de esa sociedad mejora. El tema es que eso genera efectos y uno de los efectos que genera es que se provoca una creciente necesidad de cuidados que hasta ahora lo han resuelto las familias y dentro de las familias las mujeres o aquellos que tienen un cierto poder de compra en los últimos años han podido resolver el tema del cuidado por la vía del mercado con empresas que han ido crecientemente generando servicios. La decisión de construir un sistema nacional integrado de cuidados representa la voluntad del Estado de empezar a intervenir en resolver o paliar o aliviar la carga de cuidado de las familias y sobre todo de miles de mujeres. Y para eso se prevé distintos instrumentos. Efectivamente. Porque por un lado está la posibilidad de acompañantes personales, cuidadores personales, pero por otro también se prevé la creación o el desarrollo de instituciones. Efectivamente. A ver, por un lado, dependiendo del tipo de dependencia es el tipo de necesidades y el tipo de servicios que se instrumentan. Hay que decir que el sistema de cuidados recoge una tradición de servicios de cuidado en el país sobre todo en el ámbito de la primera infancia donde obviamente tenemos la ANEP, los jardines de tres años en ANEP, pero también el Plan CAIF, que es un logro del país que va a cumplir 30 años y que se incorporan al sistema de cuidado ampliando, cambiando sus modalidades y ampliando coberturas. Ese es el desafío que tenemos para estos cinco años y los que vendrán, adelanto. Y por otro lado, para las personas en situación de dependencia, si hay dependencia severa, se instrumenta un programa de asistentes personales, que así se llama, que va a suponer la posibilidad que una familia tenga, si hay una persona con dependencia severa, tenga a lo menos, o al máximo 20 horas semanales, un asistente personal, de esa manera aliviar la carga de cuidado que esas familias tienen que dedicar 24 horas por día a esas personas en esa situación. En el caso de las personas mayores con dependencia, ¿cuáles son las variantes? No, las variantes, o sea, el asistente personal, en cuanto a su formación como tal, tiene que tener una serie de instrumentos para permitir haberselas en situaciones distintas, con distintos tipos de orígenes de esa dependencia, ¿verdad? Hay que aclarar que un asistente personal no es un cuidador en salud, no sustituye a un enfermero, a una enfermera, o al personal, o al Sistema Nacional Integrado de Salud, sino que tiene que ser una persona que acompañe en estas actividades básicas de la vida diaria, que yo les decía, y por otra parte tenga la capacidad de detectar situaciones para poner en marcha el sistema de alerta, digamos, en función de que puedan suceder algunas situaciones. Preguntaba cuáles eran las alternativas en el caso de los adultos mayores con dependencia, porque por un lado está la posibilidad del acompañante, pero por otro está el acceso a instituciones como hogares, como casas de salud, o como hogares diurnos, que es la otra posibilidad, forman parte de este esquema también. Sí, sin duda, sin duda. Ahí tenemos un desafío enorme, Emiliano, con el tema de lo que llamamos a lo que se llamaba hogares o casas de salud, en realidad son, internacionalmente son considerados, y nosotros también, servicios sociosanitarios, porque hay una dimensión de salud, en esos, le llamamos casas de larga estadía, o residencias de larga estadía, y el desafío que tenemos hoy en el país es poder homogeneizar la calidad de estos servicios, más que promover un aumento de cobertura, vamos a hacer un fuerte trabajo en materia de fiscalización y de regulación, acá de la mano del Ministerio de Salud Pública, que tiene como autoridad sanitaria del país una responsabilidad muy importante en la fiscalización del componente sanitario, porque ahí muchas veces en esas residencias hay personas que están con un deterioro de la salud y se requieren mantener esas condiciones sanitarias, y luego el Ministerio de Desarrollo Social también tiene una parte importante que jugar, porque las personas que van ahí no están internadas, si tuvieran que estar internadas irían a un sanatorio, ¿verdad? Por lo tanto, van a vivir ahí y no pueden tener conculcados otros derechos de toda persona que vive en una circunstancia especial. Entonces, ahí hay un programa para estos cinco años, cuatro años y medio que nos quedan de gestión, muy relevante en materia de fiscalización. Hoy habría, vamos a decirlo con claridad, habría que cerrar algunos de estas residencias porque no cumplen condiciones, pero tampoco el país tiene resuelto qué hacer dónde van esas personas. Entonces, nos parece que es más inteligente hacer un plan de trabajo con estas residencias, darle plazos, apoyarlos en este proceso de mejora de la calidad de modo de que todos salgan beneficiados. no se trata de cerrar residencias y no se tratan mejor las condiciones de vida de la gente que está ahí. Mi duda es, ¿integran el Sistema Nacional de Cuidados? Sin duda, sin duda que integran el Sistema Nacional de Cuidados. puede ocurrir que una persona mayor con dependencia tenga, por el Sistema Nacional de Cuidados, acceso a un acompañante, un cuidador, o que el Sistema Nacional de Cuidados lo respalde en el costo de su internación en la Casa de Salud? ¿Cómo es eso? Del punto de vista de la inversión económica del sistema y del presupuesto, nosotros estamos previstos hacer la apuesta más fuerte en los asistentes personales, porque partimos del supuesto de que para una familia es mejor poder, y para la persona es mejor poder mantenerse en su entorno natural, en su domicilio, con sus afectos, antes que tomar una decisión que puede ser más drástica por imposibilidad de determinado tipo de tener que ir a una residencia, entonces las apuestas en términos de la inversión económica van orientadas más al programa de asistentes personales, por eso estábamos tan preocupados con lo que sucedió en la discusión presupuestal. En el caso de las casas de larga estadía, como nosotros les llamamos, o residencias, lo que vamos a hacer en el marco de este proceso de mejora de la calidad, vamos a generar lo que se llama un sistema de bonos, que la idea es si en el marco del proceso de mejora de la calidad hay que sacar gente para llevarla a otra residencia para que esté en mejores condiciones, pagarle un subsidio a esa persona o a la residencia que lo acoge para que esa persona pueda salir y ir mejorando las condiciones de esta residencia sobre la que estamos trabajando. Ya hay una experiencia en el Banco de Previsión Social que se conoce como Cupos Cama, pero que está limitada solamente a las personas que viven en viviendas del BPS y que por el deterioro con la edad ya no pueden estar solas, entonces el BPS ha generado esa solución. En estos momentos estamos tratando como BPS forma parte del sistema de cuidados de integrar estas prestaciones para tener una oferta más sólida con los mismos estándares entre lo que va a ser el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, Salud Pública y el BPS. Hoy voy a darles la noticia más sana. SMI comenzó con la primera etapa de la ampliación y reciclaje de su sanatorio con la edificación de 10.000 metros cuadrados en instalaciones que se suman a los 18.000 ya existentes. Una obra que instala una nueva y moderna emergencia y suma más camas a la infraestructura de servicios. El Sistema Nacional de Cuidados de hecho ha comenzado a implementarse en el periodo de gobierno anterior aunque muy muy medido muy en una etapa larvaria. Ahora sí en esta administración iba a dar su gran impulso y ahí aparece el tema del presupuesto lo que se suele llamar presupuesto incremental lo que el Sistema Nacional de Cuidados preveía como aumento de su presupuesto para el año 2016 y 2017. Estoy mirando las cifras para el 2016 estaban previstos 1.206 millones de pesos y para el 2017 2.235. el fin de semana pasado se anunció que a los efectos de obtener recursos para otros programas que estaban complicados por ejemplo de la ANEP se le iba a quitar al Sistema Nacional de Cuidados 400 millones de pesos en cada uno de estos dos años. Ya sabemos toda la discusión que se generó ayer ¿cambiaron estos números? Sí cambiaron los números de lo que originalmente en una decisión mayoritaria de la bancada del Frente Amplio el domingo había resuelto ¿verdad? Pero nosotros obviamente preferíamos la opción del presupuesto que había enviado el Ejecutivo porque pensamos que era un presupuesto equilibrado obviamente que siempre hay demandas en la sociedad que son infinitas respecto de los recursos con que el Estado cuenta o el gobierno de turno cuenta pero nos parecía que era un presupuesto equilibrado siempre en el Parlamento se busca hacer reasignaciones sobre la base del presupuesto que se envía a nosotros nos tocó ser parlamentarios y conocemos bien en qué consiste este trabajo pero no esperábamos que los recortes vinieran por las prioridades incrementales el Poder Ejecutivo había definido cuatro prioridades en materia presupuestal que eran los sectores que veían incrementado la línea de base como se dice presupuestal que eran la educación con prácticamente un 40% el Sistema Nacional Integrado de Cuidados con un 16% y luego venían las infraestructuras y la seguridad y en quinto lugar también aparecían algunos recursos para salud esas son un poco las prioridades en términos de los incrementos bueno en la discusión parlamentaria se llegó a esta propuesta que se conoció ayer y que ahora se modificó la propuesta la fórmula que se encontró en el fin de semana era bastante cruda con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados porque implicaba recortarle la cuarta parte de sus nuevos recursos porque en total en los dos años estaban previstos 3.400 millones y se le quitaba 800 400 cada año ¿cuánto es finalmente el recorte? ¿es la mitad? aparentemente sí todavía nosotros no hemos tenido la información oficial y no se ha votado todavía pero el recorte anda por ahí son unos 200 millones de pesos en el primer año en el año próximo en el 2016 y luego no tengo claro todavía si son 200 o 400 o se quitan 400 pero hay un compromiso de que la medida que el sistema los requiera cubrir esos recursos en el 2017 eso habría sido creo lo que se negoció anoche en la bancada de diputados del Frente Amplio yo creo que esto empieza a subsanar un error lo que a mi juicio hay que decirlo para mi era un error porque más allá de los porcentajes cualitativamente lo que afectaba justamente era el programa de asistentes personales del que estábamos hablando entonces quedaban cero peso para el 2016 y eso representaba la imposibilidad total de hacer ninguna acción en materia de implementación de este programa o sea no iba a poder avanzarse en asistentes personales hasta el 2017 ni para discapacitados ni para adultos mayores dependientes con dependencia severa que para ellos van entonces bueno eso nos dejaba en la necesidad de comenzar en el 2017 ¿verdad? entonces ahí sí la explicación que habían dado desde adentro de la bancada del Frente Amplio era que había una serie de rubros que se sabía no iban a ser ejecutados en el primer año por ejemplo el diputado Sabini dijo como el sistema nacional integrado de cuidados todavía no tiene una institucionalidad iba a haber dificultades para ejecutar todos los rubros creo que ahí está el error el error de apreciación de los compañeros quizás si nos hubieran consultado pudiéramos haber evacuado esa cuestión no es una queja porque sino que tiene que ver con sabemos que la intensidad del trabajo parlamentario en estos momentos en el presupuesto se está todo el día trabajando negociando y pudo haber alguna desatención en ese sentido porque si bien es cierto que la institucionalidad se está por crear ahora nosotros venimos trabajando desde marzo y entre otras cosas por ejemplo venimos generando junto con el BPS como actor central en un proceso de formación y de capacitación de los futuros asistentes personales que nos va a permitir haber capacitado en estos momentos estamos yendo a todo el país junto con el BPS y la Secretaría Nacional de Cuidados a formar gente y nos va a permitir tener unos casi 850 nuevas personas formadas en este 2015 más los que formó el BPS junto con Pronadis del Mides en el 2014 esa era una de las especulaciones por ejemplo que para el año que viene para el momento de implementación y de entrada en vigencia de estos nuevos presupuestos no iba a existir la cantidad de cuidadores formados suficiente exacto pero además la lógica de por lo menos del programa piloto que venía trabajando planteaba que las personas con un mínimo de capacitación podían hacer capacitación en servicio inclusive entonces lo que está previsto es que el acompañante si no tiene la formación ya adquirida puede empezar a desarrollar las tareas con el compromiso de participar de los cursos en un cierto plazo en 18 meses pero a ver yo creo que acá el objetivo de la bancada era el cumplimiento del programa de gobierno creo que el no conocimiento de estos procesos llevó a tomar un supuesto a partir de un supuesto erróneo que generaba este cambio cualitativo repito porque más allá de la asignación presupuestal el cambio es cualitativo en el sentido de que podíamos arrancar con el tema de la infancia que es obviamente trascendente y que va a ser el 55% del presupuesto quinquenal si la economía va bien y en el 2017 podemos terminar de asignar y cumplir las metas quinquenales trazadas planificadas por el sistema si bien podíamos arrancar con una parte muy relevante cualitativamente nos quedamos rengos en el arranque del sistema yo creo que esta revisión que han hecho los diputados permite que el sistema arranque y arranque en todos sus componentes como los teníamos previsto y que por lo tanto el programa de gobierno se empiece a ejecutar desde el 2016 bueno pero arranca con limitaciones arranca sin que ustedes puedan implementar todo lo que tenían previsto efectivamente arranca con limitaciones sin que podamos implementar todo lo que teníamos previsto ustedes saben a cuáles de los rubros del sistema nacional integrado de cuidados se afecta con estos recortes que ahora son menores ya no son de 400 millones por año serían de 200 pero donde se focalizarían esos ajustes si los ajustes estaban focalizados en dos programas en realidad de uno se habló poco que eran teníamos cero peso con la propuesta teníamos cero peso para asistentes personales es decir no arrancaba el trabajo con las personas con dependencia severa y tampoco arrancaba quedaba sin asignación con cero peso también el programa de teleasistencia para las personas con dependencia moderada que es teleasistencia la teleasistencia es una modalidad en la que por ejemplo una persona que vive sola y se cae o tiene o se siente mal y no puede no puede apelar a su familia llamar a la emergencia o lo que fuere puede tener un botón de pánico que pueda tocar ese botón eso activa con una central que pone en juego una serie de recursos una red de emergencia que puede ser el aviso a la familia si vive en un edificio el portero del edificio a los vecinos más cercanos a la emergencia móvil si la tiene es decir y esa persona gana en seguridad y en tranquilidad porque sabe que más allá de que vive sola por ejemplo está tiene un recurso más al que apelar en el caso de tener algún problema no deseado entonces bueno eso también se afectaba en su totalidad y bueno ahora con este cambio si bien como tú dices es así no se puede no se van a cumplir las metas que teníamos previstas para el primer año van a haber las metas van a ser menores si vamos a poder arrancar con los dos servicios tanto con la teleasistencia como los asistentes personales esos eran los dos rubros que se veían afectados en el 2016 y también en el 2017 enseguida completamos la entrevista con Julio Vango responsable del Sistema Nacional Integrado de Cuidados para terminar de entender qué es lo que va a empezar entonces y con qué números con qué cantidades el año que viene en la discusión sobre el presupuesto que se viene dando en el Parlamento la bancada de diputados del Frente Amplio resolvió el fin de semana pasado un recorte de los fondos previstos para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados lo que se buscaba era que esos recursos se destinaran a la ANEP la decisión generó malestar en el gobierno porque implicaba debilitar uno de los planes prioritarios impulsados por el presidente Tabaré Vázquez ha habido negociaciones desde entonces todo indica que el recorte va a ser menor que sería la mitad del que se había decidido el fin de semana pero el recorte va a existir bueno de eso estamos conversando esta mañana con Julio Vango sociólogo docente e investigador de las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas que es Secretario Nacional de Cuidados en el Ministerio de Desarrollo Social Tengo algún mensaje desde la audiencia por ejemplo este que dice que a propósito del Sistema Nacional de Cuidados hay una buena noticia que buen proyecto dice en este momento tengo un familiar que quedó ciega no tiene familia no sabemos a quién llamar para que la acompañe solo podemos valernos de los vecinos esa es una de las situaciones de las tantas que se podrían imaginar a ver esta persona puede llamar al Ministerio de Desarrollo Social pedir para conectarse con el PRONADIS que es el Programa Nacional de Discapacidad y le puede indicar lugares donde se pueden hacer cursos de rehabilitación para lectura del sistema braille y otros aspectos que le va a permitir obviamente más allá de esta enorme limitación que esta persona tiene poder manejarse y ser autoválida digamos pero en caso de que sea autoválida no formaría parte del Sistema Nacional de Cuidados más allá de la enorme limitación que tiene pero podría valerse por sí mismo y mejorar su situación que llame al Ministerio que ahí por lo menos va a tener algunas respuestas otra aclaración antes de continuar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados es eso es un sistema que coordina a una serie de instituciones el Sistema como tal no es el que ejecuta los planes de los que estamos hablando efectivamente a ver el Sistema la Secretaría Nacional de Cuidados que es la Secretaría que va digo estamos trabajando pero la ley está en el Parlamento y se va a aprobar esperemos que en poco tiempo en pocas semanas genera una institucionalidad que es una Junta Nacional de Cuidados porque el cuidado como materia no es una no tenemos que hacer un Ministerio del Cuidado no es una nueva sectorialidad es un componente transversal de la acción de varios ministerios entonces ahí están el Ministerio de Salud el de Trabajo el de Educación por supuesto el de Desarrollo Social el Ministerio de Economía la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el INAU el BPS el ANEP y la ley está previendo por lo menos en la media sesión incluyeron los diputados los senadores al Congreso de Intendentes por el tema de la descentralización lo que nos parece un acierto la verdad mejora el proyecto y el Mides en tanto Ministerio Coordinador de las Políticas Sociales tiene a su cargo la articulación del sistema a través de la Secretaría Nacional de Cuidados eso implica que en materia de la ejecución la ejecución va a estar dada por los distintos integrantes de este de este de este sistema que son centralmente el INAU la ANEP el BPS el Ministerio de Salud Pública y el propio Ministerio de Desarrollo Social que en algunos aspectos de ejecución va a tener yo quiero saber a partir de estos recortes que se están discutiendo qué dificultades termina concretándose en la puesta en marcha del plan por ejemplo hablábamos hace un rato de acompañantes personales cuántas personas asistentes personales así lo vamos matrizando ¿cuántas personas van a poder acceder a asistentes personales? todavía tenemos que saberlo ahora nosotros teníamos una meta para el quinquenio que era atender en el quinquenio si la cosa venía bien la economía venía bien al 60% de la población con dependencia severa hay que decir Emiliano que como en el Uruguay este tema no estaba planteado el sistema estadístico nacional no recoge mediciones de la gente con situación de dependencia recién pudimos tener en mayo la encuesta lo que se llama la encuesta longitudinal de protección social que hizo el banco de previsión social que es el único instrumento que hemos tenido para poder sopesar y evaluar cuál es la población con dependencia severa en el Uruguay y la población dependiente en general a partir de estos datos nosotros trazamos en la planificación un intento de cobertura del 60% de la población dependiente para el quinquenio y después habíamos escalado una programación año a año para llegar al 60% ahora en función de cuando se decían los recursos tendremos que recalcular a ver cómo vamos a poder hacer qué vamos a poder hacer sobre todo en estos dos años esta conversación cae en un momento bastante incómodo porque usted ni siquiera tiene claro cuál es el acuerdo al que se llegó ayer claro ayer de noche entonces nosotros y estamos a no sé a qué hora a las 9 menos cuarto de la mañana o sea que tenemos que ver qué se vota y ahí empezar a trabajar ahora nos vamos para la oficina y empezar a trabajar a ver cuáles van a ser las metas que vamos a poder hacer ustedes tienen la impresión de que todavía es posible en la instancia del Senado obtener mejoras aún a ver esta es una decisión de los parlamentarios nosotros no nos corresponde meternos en el proceso de decisión de ellos nosotros decimos que como poder ejecutivo que el presupuesto que iba era un presupuesto equilibrado que creíamos contemplaba todas las todas las dimensiones de lo que se requiere con prioridades claras si el parlamento modifica bien lo entenderá y nosotros tendremos que ajustarnos a las decisiones señalaba hace un rato en cuanto a que se tomaron decisiones sin consultar a quienes están al frente de un sistema como este no a ver los parlamentarios tienen un conocimiento bastante claro del sistema de cuidados porque lo hemos debatido en la fuerza política ha sido parte del programa si había algunos detalles que no se tenían en cuenta por ejemplo esto de si vamos a tener capacidades que esto que se pensaba que no se empezaría a ejecutar en el año próximo ahí si hubo una falta de información o de evaluación que dificultó el proceso de todos modos bueno entonces con la complejidad que implica tratar de sacar conclusiones en este momento me parece bueno terminar esta entrevista mirando globalmente el proyecto usted recién señalaba que era lo que estaba previsto que era lo que ustedes tienen previsto que en el quinquenio ocurra en cuanto a asistentes personales abarcar estaba previsto el 60% de las personas con discapacidad con dependencia severa exacto que más que otros pilares componen el proyecto en su conjunto en estos 5 años que objetivos hay mira en términos de la primera infancia por ejemplo que se llevaría en el presupuesto quinquenal alrededor del 55% del presupuesto quinquenal por la relevancia que tiene el país en materia de servicios de cuidado que los tiene verdad no es que estamos inventando la pólvora sino que estamos ampliando cobertura y articulando en términos sistémicos para darle más eficiencia a la política pública en 30 años por ejemplo de Plan CAIF y con existencia de la ANEP de mucho más el Uruguay ha logrado cubrir al 47% de las niñas y de los niños de 0 a 3 años de cualquier condición con servicios de cuidado de infancia si logramos si logramos ejecutar las metas y disponemos del presupuesto en este quinquenio pasaríamos del 47% al 64% de la cobertura de las niñas y niños y ese 64% se abriría en un 100% de los niños y niñas de 3 años de la oferta para niños de 3 años cubiertos seríamos el primer país de la región que lo tendría en un 77% de cobertura de los niños de 2 e iría descendiendo porque en los bebés de 0 a 1 lo recomendable es que puedan estar en mayor tiempo posible con su familia pero hay familias que tienen situaciones tales de habitabilidad etcétera que a veces es bueno que tengan servicios de cuidado que es mejor que tengan servicios de cuidado antes que estar todo el tiempo en el domicilio entonces también ahí van a haber servicios de cuidado para los más chiquititos para eso hay que invertir también para eso hay que invertir también invertir en infraestructura si ahí está previsto una inversión muy fuerte en el quinquenio y en los primeros dos años estaríamos logrando una inversión del 30% de la infraestructura que estaría para el quinquenio como todos sabemos este presupuesto son edificios básicamente edificios son nuevos jardines de ANEP nuevos centros CAIF ampliación de CAIF existentes y ampliación de jardines existentes y también hay que darse maña y utilizar un montón de infraestructura que existe a nivel social para generar modalidades más flexibles que permitan cubrir más a la población digamos bueno y en otras áreas del sistema los objetivos cuáles son bueno después tenemos todo dentro de los componentes del sistema por ejemplo tenemos toda la cuestión de las políticas regulatorias te voy a plantear un ejemplo el país tiene cinco sistemas de supervisión de la primera infancia dos ANEP para jardines públicos y privados dos INAU para CAIF y para los centros diurnos que se llaman de INAU estatales y uno el Ministerio de Educación y Cultura para el Centro de Educación Inicial Privada las mal llamadas guarderías estamos trabajando fuertemente por lo menos para el quinquenio tener dos sistemas de supervisión porque esto revela cómo se ha construido la política pública ha sido autorreferida desde los servicios y no desde los problemas de las personas el ejercicio que estamos haciendo con todos estos organismos del sistema es decir bueno pero los niños y niñas de 0 a 3 años ¿cuál es el modelo y cuál es el servicio y cuál es la calidad los estándares de calidad que se precisan para que un niño pueda cumplir sus objetivos de desarrollo en estos servicios y a partir de ahí construir la supervisión entonces tenemos la ilusión y estamos trabajando para eso para que no quede en una ilusión para reducir los sistemas de supervisión eso por ejemplo en materia de política de regulación de los servicios de categorización laboral de los asistentes personales las políticas de formación las políticas de generación de conocimiento porque hay que saber más hay que construir estadísticas ahora en clave de dependencia que el uruguay no las tenía si tiene de pobreza de otras cosas pero no de dependencia para poder ser más eficiente en la implementación de estas políticas y hacer rendir más la plata que es de todos los uruguayos o sea hay una agenda de trabajo por delante que va mucho más allá del servicio tal o del servicio cual ¿y qué otras inversiones en infraestructura están previstas? yo te diría que el 92% de las inversiones en infraestructuras la lleva la primera infancia luego por ejemplo en el caso de un programa que no mencionamos que es el de los centros diurnos que es la generación de centros en todo el país para personas que puedan salir que todavía estén en esa situación de dependencia moderada que puedan ir a ese centro a socializar vencer la soledad salir y aliviar la carga de cuidado de las familias pero también tener profesionales que hagan ejercicios cognitivos ejercicios físicos que le permitan retrasar el proceso de dependencia que muchas veces es inevitable de entrar en una mayor dependencia pero que se puede retrasar si las personas hacen determinado tipo de ejercicios bueno eso ahí más que invertir en infraestructura vamos a apelar a los municipios a las intendencias a utilizar las capacidades físicas y logísticas que tienen los gobiernos el segundo y tercer nivel de gobierno y también de la sociedad civil para gastar menos invertir menos la plata del estado y aprovechar lo que ya existe poniendo los recursos humanos generando los programas bueno como ves hay mucho trabajo por hacer Julio Vango Secretario Nacional de Cuidados en el Ministerio de Desarrollo Social le agradezco que nos haya acompañado esta mañana queda el tema mapeado queda el tema planteado para profundizar en él una vez que estén los números ya definidos de acuerdo muchas gracias por la oportunidad que nos haya